Y también en su segundo día de visita oficial a Rusia, el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez asistió a la tradicional ceremonia de homenaje al soldado desconocido, en la que honró a los soldados soviéticos que murieron en la guerra contra el fascismo. El jefe de Estado cubano estuvo acompañado por la delegación oficial cubana que participa en esta gira internacional. Al pie de la muralla del Kremlin y bajo el intenso frío de Moscú, el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez, en ceremonia militar, rindió tributo a los gloriosos integrantes del ejército soviético que murieron entre 1941 y 1945 en la guerra contra el fascismo. Ante la llama eterna que perpetúa la memoria de los caídos, el jefe de Estado cubano depositó una ofrenda floral frente a la tumba del soldado desconocido, un heroico hijo de esta tierra, de quien solo se sabe que luchó hasta la muerte en una división del ejército rojo, mientras impedía la entrada de las tropas alemanas a Moscú en el invierno de 1941. Como es tradición, luego del tributo, las tropas marcharon frente al mandatario y al resto de la delegación, ceremonia que se realiza aquí desde 1967, año en que fueron depositados en este mausoleo los restos del soldado desconocido. Es el homenaje de Cuba a la heroica historia de este pueblo que perdió a 27 millones de sus hijos en una guerra contra el ejército alemán y que luego de cuatro años venció, librando del fascismo a la humanidad. Desde Moscú, capital de la Federación de Rusia, Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias!